Bueno, entonces podemos decir que este instrumento no es muy popular, o sea, todo el mundo no tiene acceso a este instrumento. Y es único, yo voy a Italia o allá donde vaya, todo el mundo me pregunta y sacaron porque suena distinto. Hace un año ni medio que estuve, cuando terminé de tocar allá en la ceremonia esa que me hicieron de la mano, cuando terminé, cuando salimos ya del concierto, ahí en un saloncito cayó un cafecito, nos sentamos allá a tomar café. No, no se lo quite, no se lo quite. Una fila como de 20 coreonistas de italianos, europeos, rusos, franceses que querían meter la mano aquí, enseña los registros porque suena distinto. Que si dónde habían hecho ese trabajo, que si quién lo había hecho. Yo decía que yo, no, no, no. Pensaban que era que yo no entendía la pregunta. Que si, en qué taller o en qué fábrica le hicieron esas reformas. No, las hice yo. Yo no creía. Porque ningún concertista luthier, los tocan. Entonces hubo modificaciones a... Todo esto, esos registros que te estoy poniendo, esto de las quintas abiertas, eso no lo trae en su acordeón. Entonces está bitonal, está en fa sostenido y en do sostenido a la vez. Esta es fa, suena a fa mayor, pero la he suena a do mayor. Mira. Suena aquí. Aquí suena. Ya va a suena. La misma tecla, ¿ves? Y cuando hundo este botón, entonces va a sonar el fa, y el do, y este fa. En una sola tecla. Una sola tecla. Un saludo. Ya ves que yo hago esto. Mi sol do. Pero oyeron otra cantidad de cosas y dicen, pero, por qué oímos más notas de los tejos que vemos. Sí, sí, sí. Quedaron extrañados. Yo hago aquí sol, mi y do, tres notas Sí, sí Cierto, nada más Es genial, voy a oír todo lo que suena No estoy tocando acá nada El tipo ven tres dedos y voy a oír toda una cantidad Imagínense si no se expliquen por qué Ustedes empiezan a preguntar Bueno, entonces vamos a saltarnos Porque estábamos haciendo un recuento Mira, mira esto Aparente para que quede aquí La influencia de la música china, japonesa Yo voy a tocar una melodía típica Típica, como decir, tradicional De la china o el japón Voy a tocarla una sola voz Pero allá en Japón al armonizarla Ellos le meten cuartas Intervalos de cuartas Paralelas Todo el tiempo Entonces yo hundo este botoncito y se convierte en japonés Ahí se está haciendo la melodía Una sola nota El instrumento Me hace la segunda voz Ah, la segunda voz Pero por intervalos de cuartas Paralelas La melodía cuartica Esa es la tradición en la música japonesa y china Tú no has visto esto Tú no has visto esto Mira Tú oyes este Finalcito Y el mismo hice esto Eso es chino ¿Cuántos dedos usé? Dos Cuartal, ¿verdad? Yo hundo este botón Y lo hago con un solo dedo Y tú oyes igual Esas melodías tradicionales son pentatónicas Cuando hubo el mundial ese de la China Toda la propaganda que había aquí en Colombia De los celulares y todo eso Empezaron a los yingleros a hacer arreglos así cuarticos Porque era el mundial de China Y ponían música de fondo de cosas de la China Y si hundo este otro botón aquí A esta cuarta se le va a pegar una quinta ¿Pero quintas paralelas? Muy bien, claro Do, Sol Y este Sol le pego a este Do Entonces cuando yo toco este Do Este Do Va a sonar el Sol y el Do Con Sol hundir este botón Para que de pronto los amigos que nos ven Entonces la armonía generalmente Digamos A nosotros como occidentales, europeos, aquí americanos Eso suena mal Más de terceras paralelas O sextas Terceras y sextas Y octavas incluso Y unísonos Pero en Oriente En Oriente es cuartas y quintas Paralelas Es más tradicional de allá Esa sonoridad O sea, los gamelanes y las instrumentaciones allá Ellos llaman A este primero, quinto, octavo Le llaman acorde neutro Porque no tiene tercera No es ni mayor ni menor Sí ¿Para ellos eso es un acorde? Claro Un acorde son tres sonidos que suenan Tres son más solidos Entonces si yo hago Do, Sol, Do Entonces si hay tres instrumentos de ellos El uno va haciendo el Do, el otro Sol y el otro Do Y ahí hay tres voces ya Con los violines chinos Eso es lo más normal Peso 3, densidad 2 Ellos no hacen No son de terceras No Ni es esta Ni es esta Si no Eso quiere decir que cuando alguien Aquí en Occidente Harmonice una melodía por cuartas paralelas No es que esté mal Si no está Es otra cultura Si se encuentra que eso era mal Eso fue un fenómeno cultural Para los arreglos vocales No para los instrumentales Ah, ok Ya que la quinta paralela Se era mal Y en Oriente Y por allá en la India Eso era lo normal Para ellos suena más rara La tercera La tercera Entonces uno es todo cultural Es un fenómeno cultural Bien Bueno El problema es estético No es acústico ¿Me entiendes? Muy bien Saltemos de los años 70 Que estaba en Medellín Bueno Ustedes Bueno Ahorita nos retrocedemos A la pedagógica A todo eso Actualmente usted Hace conciertos en el mundo Porque lo vemos ahí ¿Qué? ¿Cuál es su rol ahora? ¿Qué anda haciendo? ¿Dando conciertos? Yo me retiré de la pedagógica Hace tres años y medio Ya cumplí mi ciclo Ya 27 años Y ya En la universidad pedagógica Aquí en Bogotá ¿No? Ya en los últimos años Ya no me dejaban viajar Me ponían trabas Perdía 10 días Para un viaje Y me daban 5 Entonces no miraban Ni siquiera el mapa Para pasar hasta donde era aquí Y yo le damos 5 días Y yo necesitaba Para llegar y volver Me necesitaba 5 días Claro ¿Cierto? Porque era muy lejos Sí, sí, sí Cuando voy al Congo Bogotá, París París, Congo Llevan 2 días De regreso Llevan 4 días Y te dan 5 Y si tiene 2 conciertos 3 días Entonces ¿Cómo hace? O para ir al sur de Argentina A Santa Fe Entonces cumplió su ciclo ahí De como docente ¿Cuántos años? 27 En la universidad pedagógica Y en la Javeriana 10 años Me retiré también hace 2 años Solamente me quedé Con la Antioquia Que llevo 12 años Con el Colmecatea Pero eso me requiere En eso Un fin de semana Al mes Este próximo Sábado Viajo Y regreso el lunes Sigue vigente con la Entonces ya eso me permite Armar mis viajes De acuerdo con la agenda Que me dan de la de Antioquia Sí Y voy a 3, 4 encuentros Y luego se sale a vacaciones Un mes, dos meses Entonces ya yo me muevo Ahorita estoy esperando La agenda del primer semestre De la Antioquia De todo Para Porque ya tengo Pues unas invitaciones Unas invitaciones A Puerto Rico ¿Qué le gusta eso? A estas alturas ¿Usted sigue siendo músico activo? Ya estoy en los 70 añiles Ya he cumplido los 70 Bueno, pero está Uff Está muy Todavía Activo Muy Pero ese era su sueño Porque cuando uno es docente También está amarrado Uno ahí No, es que yo siempre He alternado la docencia Con Con Ejecución musical Con la ejecución Con el arreglo de los pianos Con el estudio de grabación Sí, sí Entonces hay actividad Otra Eso vamos a hablar ahora 12, 14 horas diarias Y eso lo mantiene uno No se acuerda De qué le va a doler Ni de dónde se va a enfermar No, si lo que llega Se arregla Y una pastilla Y para adelante Bueno, para cerrar este ciclo Aquí del acordeón Una obra así Que uno diga Bueno Vamos a escuchar un recital Un concierto De Maestro Lassi De Romero Que obra Toquemos algo así Como es De lo que se tocó En estos días Un fragmento Sí, un fragmento Así Un pedacito De una cosa Que toqué en la mesa Que es el Segundo movimiento De una suite De clavecín de Händel Esas suites Son recopilación De danzas populares ¿No? El minueto La alemanda La giga Entonces eran bailes Las suites Son colección De piezas Lo que uno llama aquí Bueno Que le dijeron Bueno Mosaico Bueno Tiene otros nombres ¿No? No, pero Mosaico Es una fusión En una sola obra Mientras que Las suites Es colección Primer movimiento Una alemanda Una danza alemana Segundo movimiento Una danza francesa Tercer movimiento Un minueto Que es francés Y el último movimiento Es una giga Que es una danza Rápida italiana Entonces Bach, Händel Y todo Cuando hacían Las famosas suites En los comienzos Del barroco Lo que hicieron fue Academizar y recoger Los bailes populares Que entonces ya Los ponían para Los palacios Como música de cámara ¿No? Aprovechemos aquí Para decirle a los amigos Entonces la llamada Música erudita Clásica O centroeuropea Viene de la música Popular Cuando empieza El nacionalismo En toda la vida Las polonesas De Chopin Están inspiradas En las músicas De Polonia ¿Sí? Bela Bartok Que recorrió Todo el país Buscando Tradiciones Y todos los países Balcánicos Rumania Birmania Todo eso Recogiendo las músicas De los pueblos Y eso lo metía Pues en sus obras De piano Sus obras orquestales Cogían los ritmos El famoso nacionalismo ¿No? Que también hubo Aquí en América Allá Tocamos unas danzas Nacionalistas Por ejemplo Ignacio Cervantes Danzas cubanas De finales de 2019 Unas danzas de Brasil También Todo eso Eso siempre ha habido Una conexión Con la música Tradicional de los pueblos Simplemente Que ya que se estructuran De una forma Más académica Y aquí Digamos Volviendo a Colombia Igual Hay algunas obras Del repertorio Las suites Las suites De Gentil Montaña Horro Guavina Bambuco Torbellino Eso es una suites De una colección De piecitas Aolfo Mejía Bambuco en sí menor Es una cosa más elaborada No es el bambuco Que baile el pueblo Es una cosa más estructurada El maestro Jaime León Todas las músicas Que hizo Sobre la costa atlántica En fin El mismo Uribe Urguín 300 trozos En el sentimiento popular ¿Eso qué quiere decir? Es eso O sea Es corriente nacionalista Pero con música académica Claro El nacionalismo es eso Es una estructuración académica No digamos clásica Porque los clásicos son Periodos Es una cosa ya sistematizada Aaron Copland En Estados Unidos Aaron Copland Todos Bueno Entonces tocamos Un pedacito De una swing Que eso es puro contrapunto Eso no tiene acorde Sino que es De la época del barroco De Barca No de Henders Ah Henders Un pedacito Aparec Un pedacito ¡Gracias! ¡Gracias! Ese era el fragmento de la suite El fragmento de una suite, sí Julio Barroco Aquí no hay solo acorde, es otra melodía que se me está conecta Esa parte es más difícil en acordeón porque tú ves que aquí es un mapa y aquí es otro Cuando yo toco esta obra en piano los sonidos avanzan para acá y disminuyen para acá entonces hay un paralelismo entre las manos pero aquí es diagonal de para acá de para acá Es otra vaina ¿Y obras del repertorio colombiano? ¿Hay en ese instrumento también? Pues yo he tenido que hacer adaptaciones Por ejemplo allá en la mesa les dije ¿Ustedes alguna vez han escuchado una obra de Luisa Calvo en acordeón? Y me dice ¿Una obra de Calvo en acordeón? Entonces les toqué una de las transcripciones que he hecho, por ejemplo de Malvaloca Ah, Malvaloca Si quieres le toco un pedacito ¿Verdad? 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 Para alluded para allí ¿Verdad? шWhere Van呢 ¡Gracias! 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 Maestro Lasides, cuéntenos por favor, ¿qué instrumento es este? este es un armonio un instrumento también de la misma época del acordeón es de la misma familia del acordeón es de lengüetas las iglesias que no tenían dinero en Europa para comprar un órgano, un grande de tubos las iglesias de menos recursos en los pueblitos compraban armonio esta es una versión reducida cuatro octavas, pero llegó a haber armonio inclusive de dos teclados César Frank y muchos compositores hicieron música para armonio sonatas, las partes de la misa este es uno sencillito de dos registros y una sordina aquí entonces vamos a ver entonces yo fui un niño cantor de misas en latín a los 10-12 años yo lo tenía que reemplazar a él cuando salía a grabar con la sonora cordobés a Barranquilla, Medellín yo lo reemplazaba en la catedral en el órgano o en las capillas muchas veces lo llamaban por una misa y él estaba tocando en la catedral la misa de 6 a 7 y entonces había una misa donde las monas de la presentación de la Sagrada Familia de la Asociación a la misma hora entonces no podía estar entonces yo me iba a reemplazarlo a cantar la misa en latín sin saber qué carajo decía esa vaina pero yo me aprendía todos los textos en latín los reciciativos y todo eso entonces yo fui un niño cantor en armonio ¿y esto cómo funciona? es que la cita está sonando más claro si lo suelto suena más opaco si suelto la rodillera tiene dos pedales pero para el aire este instrumento es más para la iglesias ¿y este instrumento de dónde vino? este es de Alemania como en los años 20 ya tiene casi los 100 años ¿pero no tiene uso así? no, ni una iglesia y los que están por ahí en las iglesias a veces los curas lo mandan a la restauración Maestro Olasi cuéntenos un poco acerca de su rol bueno usted ya nos contó que su instrumento fuerte es el acordeón pero usted también domina el piano teclado usted ha sido profesor de teclado o o interpreta obras también en este instrumento cuéntenos la historia de este instrumento primero este es un piano marca Beckstein de Berlín fabricado en 1893 va para 126 años se lo restauré yo pedí a Alemania todo lo de adentro la maquinaria los martillos los fieltros los apagadores las clavijas las cuerdas 226 cuerdas lo restauré el mueble estaba botonada lleno de huecos moré año y medio en la restauración llegaban los repuestos digamosle a los amigos que nos ven esto es un piano de cola o de qué o de tres cuartos de cola mide dos dos metros dos metros dos metros de aquí hasta allá entonces las cuerdas son más largas que es lógico que un media cola media cola es uno con setenta y cómo lo adquirió si se puede saber un amigo ecuatoriano me dijo que unos amigos de él curas tenían un piano guardado para una sacristía y que se lo querían vender entonces lo fui a ver y cuando levantó la tapa oh sorpresa cuando era un vext tengo que revisarlo pero tenía como cuatro capas de pintura esas café con brocha y las tir roto bueno los marfiles están perfectos mira aparecen puestos de hoy marfil de elefante no es de plástico en esa época estas teclas son de marfil de marfil tiene 126 años fue lo único que no le cambié el teclado 88 teclas en buen estado estas son de ébano las negras no son de plástico son de ébano y esta es de marfil tal cual como se fabricaba en esa época para toda la vida entonces yo vi que era un un pianazo esa vaina que como proyecto yo tengo que empezar a ahorrar y me voy a varios años recogiendo la plata para pedir los repuestos vamos a tocar una danza colombiana que es una habanera todo mundo la conoce aplausos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues ahí hay una incógnita que depende de manos de quien caiga ese alumno. Depende del enfoque que tenga ese primer profesor que él tiene, que lo encariñe o que lo oyente. Ahí es donde estaba el problema de la pedagogía del piano. Generalmente, desafortunadamente muchos profesores no indagan, no investigan, ni enseñan como le enseñaron a ellos, enseñan como aprendieron. Y los chicos de hoy tienen otro entorno cultural, otros intereses, van a vivir de una cosa distinta. Cuando yo peleaba en la pedagógica, le decía a algunos colegas, es que usted cree que ese alumno que usted tiene aquí en piano complementario, en lo que sea, va a ir a un colegio, a una academia del sur a enseñar esto que usted le está enseñando aquí. El método en el bar, él necesita herramientas para poder trabajar en un colegio distrital. Pero como ese manejo armónico del teclado, muchos profesores no lo tuvieron, porque tuvieron lectura de partituras y montaje de obras. Pero por eso nunca le dijeron, acompáñenme en una canción de oído, ahora transportémosla, además de lo que toca. O sea, no estoy excluyendo nada, sino incluyendo, incluyendo las cosas que el momento actual necesita. O sea, pues ya muchos le decían, es que estamos formando pedagogos para el siglo XVIII o para el siglo XXI. Pero cuando tú me preguntas, ¿qué se le puede decir a un muchacho? Pues yo le diría que tenga buena suerte en su iniciación, que caiga en manos de un profesor, que tenga una visión más holística, más amplia, de la realidad sociocultural del país, del entorno. O sea, todo eso es cierto. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Dónde va a trabajar usted cuando lo va a aplicar? Muchas veces, ese profesor que le da esas clases y que le exige y que le da riesgo, ni siquiera es capaz de asomarse a ver dónde es que trabaja el muchacho. Pero ¿cuáles son sus necesidades pedagógicas? Eso no siquiera se le pregunta. ¿Usted qué necesita? Yo a todos los muchachos les pregunto, ¿qué hace? ¿A dónde trabaja? Las preguntas se las hace a los muchachos. ¿Hacia dónde va dirigido su actividad profesional? No, que en los Laches, que en Bosa, que en... Bueno, ¿y ahí a qué? No, que en la Casa de la Escultura, bueno, y los muchachitos que llegan, ¿a qué le piden? Entonces, si yo no tengo lo que me piden, entonces me escondo ahí y digo, no, no, eso no. Es esto. Y yo otra vez escándalo. Pero esos libritos, esos libritos que yo inventé al principio, que me decían que yo estaba loco, que eso no era académico. Cuando yo cogí el Hanon, que se aburrían. Esto. Típico Hanon. Y yo dije, ¿y el Hanon por qué no lo podemos hacer con jorropo, con guavina? Más aplicado a la realidad nacional. Entonces, por eso saqué ese librito, primero en la 87, la introducción de la música colombiana. Entonces yo hacía las escalitas con ritmo de guavina. Otra parte. Lo puedo hacer con pasillo. Como vale. Dale la vuelta a la línea. Entonces, no estamos ignorando una técnica del instrumento, no estamos ignorando. Pero sí se está cuestionando el repertorio y la forma como se viene haciendo. Habría que replantear entonces la pedagogía del piano. Claro, claro. Y la de los instrumentos en general. Porque yo cuando trabajaba en la Javeriana, en otras universidades, en las clases de teclado yo les hacía llevar a los instrumentos, su instrumento principal, su flauta, su violín, su todo. Entonces, los conceptos que veíamos aquí de escalas y de enlaces armónicos, arpegios. Todo eso se lo hacía hacer después en el violín, en la viola, en el saxo, para que entendieran y pudieran aplicar eso. Entonces, ahora vamos a improvisar sobre escalas, sobre la otra. Traiga el violín, traiga la viola, traiga el tromón, traiga la trompeta. Y la clase era de teclado. Pero como eso es complementario, y ellos no iban a tocar piano, pero sí tenían que entender la armonía. Porque generalmente el que toca violín, por la formación que recibe, la forma como le dan la clase de violín, no le paran bola a la armonía que hace un piano que está acompañándole una sonata de violín, o una canción. No, él toca, y el profesor le dice, se desafinó, pero el muchacho no oye la armonía del piano que lo está acompañando. Entonces, por eso yo les hago llevar el instrumento principal a la clase, para que entiendan, y me acompañen desde el violín, una melodía que yo hago, acompáñamela con arpegio, ¿cierto? Si son unos cinco, hágame una armonía, te doy un ritmo preterminado, para que piense desde el violín armónicamente. Bien, entonces, podríamos decir que, en síntesis, el piano, la pedagogía del piano, debería ser enfocada más a las necesidades, pero obviamente también al contexto nacional, donde estamos. O sea, que los estudiantes también sepan acompañar piezas del repertorio tradicional, popular colombiano. Y no solamente sean, pues, lo llaman clásico, etc. Yo siempre les dije, es que es una falta de respeto, un atropello con un estudiante que trae una ergonomía totalmente distinta. El traje de violín es así, es que así, usted lo sienta al piano así, y lo raja porque no hace lo que usted quiere. Entonces, yo le preguntaba una vez, le decían una, digo, profesor fulano, ¿a usted le gustaría que después de la edad que usted tiene, 50, 60 años, le sampen una boquilla, una trompeta y lo ragen? Porque no pudo hacerle cala en la trompeta, si ese no es su instrumento. Llega a la casa con la boca hinchada, y ya no puede, ¿me entiendes? Entonces, ese no es un instrumento, entonces es una falta de respeto, porque la ergonomía de los muchachos es otra. El flautista llega así, y usted lo sienta aquí. No, porque no me hizo bien el baggy chopá, por si es que ese no es el instrumento principal, por eso se llama complementario, que es lo que hay que complementar, la parte armónica, que no tiene el flautista, que no tiene el violista, que no tiene el saxofonista. Pero entonces, la falla está esa, porque los profesores, generalmente, en los conservatorios, no ven armonía aplicada al piano. Leen partituras, acompañan, y tocan obras. Como dice el chiste, ¿cómo hace usted para callarle la boca a un pianista? Quítale la partitura.